Nos metemos de lleno ahora en una nueva entrevista. Vamos a hablar con Augusto Fulton, Director de Defensa Civil del Estado Municipal. En el Día Mundial del Hábitat, también otra de las efemérides de esta mañana. La idea de este día es recordar que nuestros pueblos y ciudades son nuestro refugio y que somos responsables del futuro del mismo. Por este motivo le hemos convocado a Augusto para ver un poco cómo estamos en relación al cuidado de nuestra ciudad, fundamentalmente el Parque Miguel Lilio. Augusto, bienvenido al aire de Remedio Chino. Pacho Armanelli, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pacho. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia y toda la gente que te acompaña ahí en el piso. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, aprovechamos este Día Mundial del Hábitat casi como excusa porque hace un tiempo venimos ahí dialogando en producción, venimos observando que se dan incendios en muchos lugares de la República Argentina, fundamentalmente Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, en la zona productiva de nuestro país. Y nos preguntamos siempre cómo estamos nosotros en relación al cuidado y la protección de nuestro parque, de nuestra ciudad en relación a esto. Queríamos saber un poco, bueno, vos cómo lo ves de tu lugar, cómo estamos preparados y brindar algunas recomendaciones también en este sentido. Bueno, yo creo que en líneas generales nosotros venimos con tareas de prevención que siguen realizando por parte del personal de Borrepar, por parte del personal de Defensa Civil. Como así también creo que tenemos una concientización bastante importante de lo que es cuidar de nuestro medio ambiente. Tengo un plazo de agarras que no, obviamente, a lo que son incendios, no, fortales. O sea, ya que se sucede, se sucede, se suscita un par de veces las cuestiones estas de quemas controladas o algún tipo de similar quema. Creo que el control está y que la gente está prevenida y tiene esas cosas en consideración a la hora tal vez de hacer algún tipo de actividad, sobre todo, como vos decías, en el libre. Por otro lado, desde lo que es la reacción de Defensa Civil, que es más de lo que yo te puedo hablar y te puedo comentar, nosotros estamos equipados, preparados, capacitados, seguimos trabajando en capacitación, la semana pasada tuvimos una, ahora la semana del 19-20-21 no tenemos otra. Seguimos formando y capacitando al personal para poder responder ante estas situaciones y estando siempre en contacto con diferentes áreas del municipio, como pueden ser los guardaparques, la gente del Corrano Municipal, el Ente Vidal, y todo esto anexado y trabajado en conjunto con el cuartel de Bomberos de Lecochera, de Quequer, el cuartel de Bomberos de Juan de Fernández, el bomberos de La Lla Dulce. Intentamos generar un ámbito de trabajo de equipo y de todo por llevarlo a la solución como equipo. Bien, en relación al parque, concretamente los cortafuegos están realizados, en caso de surgir algún inconveniente, por supuesto que estamos hablando todo en un hipotético caso y ojalá que nunca suceda jamás y nunca tengamos que hacer nada, pero están generadas todas las condiciones como para poder accionar directamente, digo, como para poder contener una situación en el momento, o te parece que habría que profundizar algún otro aspecto que todavía no se ha desarrollado? Mirá, te comento, nosotros venimos trabajando sobre el plan desde que ingresamos a la gestión ya hace tres años, hay muchísimo para hacer, hemos venido trabajando también con algunas limitaciones con respecto a lo que vos me comentaba desde los cortafuegos, se ha trabajado, se han limpiado calles, se han abierto calles, tal vez tuvimos algunas ideas y vuestras con vecinos que no estaban de acuerdo en hacer una especie de apertura mayor de calles sobre lo que es el parque en mi delirio, pero bueno, pudimos llegar a un acuerdo y se trabajó sobre, como te decía, la ampliación y el ensanchamiento en algunas calles, entoscados de otras para que puedan acceder a los vehículos pesados como pueden ser autóomas, como así también se está trabajando ya ahora para llegarle cara al verano de la mejor manera con todo lo que respecta a cartelería, lo está trabajando la gente de Guadalajara y como también todo lo que son los accesos de emergencia al campo, al campo que me refiero a lo que es la parte del parque en mi delirio, lo que comprende la avenida 89 hasta lo que es el parque eólico y de la avenida 10 a la 2. Se está trabajando también bastante fuerte en todo lo que son tomas de agua, gracias a Dios hemos podido poner algunas en la expectatividad y estamos fuera de la expectatividad, hoy contamos con la toma de agua de lo que es parte del lado de los cines, contamos con la toma de agua en lo que es el gas, vivero municipal, campo de estado, todos los campings tienen tomas de agua y abastecimiento para autobombas o vehículos ante un incendio forestal, como así también contamos con abastecimiento de bombas de gran cargobal en la persona de los clubes, tanto Villa del Parque como Villa de las Vélez, ya está conversado con la gente y bueno, tenemos ahí bombas para poder suministrar, como así también tenemos una carga de agua que se está terminando de reparar y se está trabajando sobre ella en lo que es la calle de Caramaui, del complejo Caramaui atrás del campo de estado, es una carga de agua que viene de un tanque que tiene el propio campo de estado y ahí se va a poder también tomar suministro de agua para poder responder ante un siniestro, nosotros, en lo que respecta a la dirección de Fuerza de Ciudad esto yo te voy a contar más enfocado en lo nuestro, ¿no? Sí, claro. Estamos, en el día de ayer terminamos de armar y ya poner en operatividad nuestro móvil forestal así que ante cualquier situación cargamos agua y ya tenemos la motobomba con todos los recursos como para comenzar digamos el primer ataque de un foco entiendo que debe estar haciendo lo mismo la gente de Guadalparque la verdad que eso no quiero entomentirlo porque ya son tareas de ellos pero bueno, se viene haciendo un trabajo en conjunto en todo lo que respecta a prevención y estamos en una cuenta regresiva porque nosotros para los primeros días de diciembre tenemos que estar ya con la cartelería todo lo que son las entradas de salida de emergencia que lo va a armar y a terminar de organizar algunas que quedan la gente de espacios públicos que con los motosierristas y demás lo que hacen es acomodar las entradas de salida es una especie de tranquila y en relación al clima por ejemplo hacen un seguimiento porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que este es el tercer año de la niña como que la seca es muy importante lo digo en términos coloquiales para que todo el mundo entienda como tres años consecutivos se percibe esta situación de sequedad en el ambiente ustedes hacen un seguimiento particularizado a este tema los preocupa los tiene sin cuidado no atañe digamos a lo que podría llegar a suceder o es un tema sobre el cual debemos detenernos por ejemplo preservar más el cuidado de no dejar las colillas encendidas en el parque u otras preservaciones en ese sentido mira yo creo Pancho que esto viene de la mano de las dos cosas me parece muy pero muy importante lo que es preservar preservar digamos prevenir y proteger por un lado y por otro lado también creo que es importante lo puedo decir respecto al clima nosotros lamentablemente lamentablemente este año nuevamente apunta hasta mitad de enero un clima seco un clima bastante seco un clima con mucha temperatura cosa que obviamente nos preocupa porque vos recordás tal vez como fue el año pasado que fue un año muy muy cargado con lo que eran temperaturas elevadas y que hasta mitad de enero que tuvimos esas tres o cuatro días que llovió y nos trajo alivio así que bueno lamentablemente se vuelve a repetir la misma situación apuntamos a un a un comienzo de verano y a un verano paludoso seco en el cual tenemos que tener todos los recursos disponibles preparados y alistados para para poder la respuesta claro se piensa en ese sentido trabajando en conjunto trabajando en conjunto con los cuarteles de bomberos los cuales ellos han ido modificando algunos recursos logísticos como puede ser armar un UTV o una sistema de agua también para empezar en lugares más complejos en el parque preparar un nuevo tiene un nuevo crifo forestal de los vehículos eso pero en el coche de bomberos que está terminando y se espera llegar para lo que es finales de noviembre con la restauración completa de un camión grande de bomberos del cual no accedería al parque pero sí sería un camino importantísimo para poder dejar sobre alguna de las avenidas principales y de ahí hacer el abastecimiento de agua a unidades forestales más pequeñas así que creo que se viene haciendo un trabajo en conjunto apuntándole a lo que es la temporada de verano y a todo lo que sobre todo como vos decís y vos me preguntabas recién esta sequía y estas temperaturas que deberían comenzar a hacer ya a partir de mitad de octubre de manera considerable y bueno este tipo de fenómenos se puede ver en otros lugares del país más tirando a la cadencia del norte Córdoba en este momento hace ya 10 y medio que tiene un incendio en Cuchicorral bastante importante en el cual yo leía hace un rato están trabajando cerca de 200 brigadistas cuatro aviones hidrantes un avión de control están complicados nuevamente lo estuvieron hace 10 días atrás y ahora están trabajando más sobre el sector de la cumbre ahí en Córdoba estaba leyendo y lo vengo siguiendo porque intentamos de ir viendo otros sectores como se está desarrollando el país en base a eso puedo también planificar o intentar cosas que tal vez se puedan mejorar acá y trabajándolas Excelente Augusto última pregunta por supuesto agradecimiento por supuesto de todo el tiempo que nos destinas director de defensa civil ¿se piensa en alguna campaña de comunicación para recibir a los turistas para los propios locales para que tomen consideración de esta sequía y de lo que esto implica lo que comentabas a partir de octubre por ahí más cartelería ya nos comentaste pero por ahí utilizar más medios de comunicación otro tipo de difusión otro tipo de spots para tele para diarios web para radio ¿se piensa en ese sentido o aún no? Sí, sí nosotros la idea nuestra es apuntar a lo que es principios de noviembre seguramente salir con bueno con campaña masiva más allá de lo que vos decís cartelería yo creo que hoy en día las redes sociales tienen mucho mucho movimiento y la gente se entera se comunica y se transmite mucha información así que bueno vamos a estar seguramente hablando en algunos filiales que es la idea en conjunto entre lo que es la dirección de defensa civil y la dirección de Bogotá para poder obviamente encabezar por la policía de Coche para poder trabajar sobre esas cuestiones y poder hacer sobre todo una buena difusión masiva ya le vamos a estar mandando creo que es importante acentuar mucho esas cuestiones y trabajar mucho yo creo que toda la base de la prevención excelente augusto muchísimas gracias por esta comunicación y bueno quedamos expectantes del trabajo que se pueda realizar y contribuir en ese sentido si bueno muchísimas gracias chicos quedamos quedamos atentos y como siempre agradecerle a ustedes porque sin ustedes todas estas comunicaciones esta esta tarea de prevención también creo que los medios de prensa otra vez lo comentaba con un problema tuyo le digo yo apunto y creo que el trabajo en lo que respecta a la dirección mía que hacen los medios de prensa de forma directa porque son los que están con la comunidad en la parte de prevención más allá de lo que es la comunicación que yo les paso la información de un accidente de un incendio o alguna situación en la cual nosotros estuvimos participando siempre creo que el periodismo lo que hace es replicar es información importante para la comunidad desde lo que es qué hacer si hay una tormenta de equidad qué hacer para el intermedicimiento forestal cómo prevenirse el viento o retransmitir simplemente lo tan básico tan importante como son los números de emergencia que es algo sobre lo que estamos trabajando se trabajó en la base mestra pusimos cartelería en el frente se puso otro cartel igual y similar en la dirección de ingresos públicos donde hay bastante circulación también para trabajar sobre todo los teléfonos de emergencia y la facilidad que cada uno tiene para acceder a cualquiera de esos recursos ante un siniestro o alguna situación que se presente excelente gusto muchas gracias hasta cualquier momento un abrazo grande y gracias por todo muy bien así pasó Augusto Fulton director de defensa civil de la municipalidad de Necoche en el día mundial del hábitat hablamos de cómo estamos preparados ante posibles siniestros o eventualidades en el parque Miguel Lilio nuevo año de sequía importante anunció inconvenientes con el clima con la temperatura ojo con la temperatura a partir de mediados de octubre se viene una sequía importante entre octubre y enero y hay que tener mucho cuidado en el cuidado del parque Miguel Lilio escuchamos música en el cierre zona de Cure haciendo The Love Cats el pedido de Martín último tema de esta mañana en el día mundial de los animales también hemos escuchado mucha música relacionada con esto me quedo con lo de la sequía con lo de las altas temperaturas y con el cuidado y la preservación del parque Miguel Lilio me parece que es un tema muy importante sobre el que debemos reflexionar y tener en consideración